Hola, ¿qué tal? Feliz 2021. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. El estado de Guanajuato enfrenta la amenaza de la trata de personas en su territorio. Con un código penal que se mantiene fuera de los parámetros de la armonización de la ley general para prevenir y sancionar la trata de personas, de acuerdo al último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la materia. Se trata de un delito que en ocho años se ha mantenido con un promedio de 10 casos desde 2012 a la fecha, de acuerdo a la información confirmada por la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el Poder Judicial de Guanajuato reporta 35 procesos judiciales iniciados por este delito desde el 2012 a noviembre de 2017. A partir de 2018, únicamente se informó de las vinculaciones y sentencias. Los delitos en las comunidades rurales se incrementaron en más del doble en dos años en el municipio de León, de acuerdo al historial de reportes que llegaron al 911 de 2018 a noviembre de 2020. Fue principalmente los delitos contra la salud, homicidios y robos los que catapultaron los ilícitos en la zona rural. Los datos obtenidos vía acceso a la información indican que en 2018 se generaron 553 delitos que atendió la Policía Municipal de León. Para 2019 se incrementó a 933 reportes y en 2020, hasta el mes de noviembre, se habían registrado 1.152 reportes. Los aspirantes independientes a alguna candidatura en Guanajuato denunciaron inequidad y negligencia por parte del Instituto Nacional Electoral, pues a dos semanas de que culmine el proceso de recolección de firmas, la aplicación no sirve adecuadamente. En rueda de prensa, los seis candidatos a diputación y un aspirante a la alcaldía de San José Iturbide señalaron que la autoridad no ha actualizado las necesidades de la aplicación, misma que ayudaría a que cada persona pueda dar su firma. Los aspirantes independientes ocupan la firma para poder acceder a la boleta. Si no logran alrededor de 7.000 firmas, quedarían fuera. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en nuestro sitio sonafranca.mx y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.